En más noticias, el Gobierno Municipal de Cuauhtémoc Nizcal y que encabeza Carla Fiesco García firmó el convenio de colaboración entre la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México en el Jardín del Arte del Parque de las Esculturas. Dicho convenio tiene como objetivo, con ello, sumar esfuerzos para fortalecer las capacidades técnicas, operativas y de atención en las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y de búsqueda de familiares en los casos de personas extraviadas. La alcaldesa Carla Fiesco mencionó que desde el inicio de su administración se ha trabajado en el tema y es por ello que se han atendido 189 solicitudes de búsqueda y se han realizado 234 canalizaciones y acompañamientos con diversas instituciones, destacando que con este acuerdo se va a seguir brindando una atención de búsqueda mucho más ágil. El defensor de los derechos humanos de Cuauhtémoc Nizcal y Gonzalo Levi Obregón subrayó que la tarea principal de este convenio es la integración social y la protección de los derechos humanos, explicando que se busca también promover la protección de los derechos de la familia, el desarrollo de las personalidades, las emociones, la verdad de dignidad a una ciudad digna, entre otras. Finalmente, la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, María Sol Berenice Salgado, precisó que hoy se formaliza este convenio como muestra del trabajo conjunto y que toda persona que sea reportada en el municipio se buscará con esta eficiencia, prontitud y profesionalismo.